Sí, creo que un partido de alta tensión, con la calidad del rival, sabíamos que Curitiba hacía el mejor fútbol en calidad de visitante en la VH de Córdoba, cuando logró el paso a esta fase, un equipo que tiene oficio, que tiene hombres maduros y que se posicionó muy bien, se controló muy bien, hubo cierta precipitación en algunos momentos en el primer tiempo y ellos creo que con el gol a favor se fortalecieron, por fortuna el equipo tuvo cabeza fría, reaccionó muy bien, llegó el empate en el momento justo y se recorró la confianza, muy positivo por Miguel Ángel, el nivel de hombres que van mejorando como Felipe Ibarra, que desde el domingo pasado, el sábado pasado, mostró todo lo que ha ido acumulando y bueno, creo que al final todos se brindaron, todos se brindaron con orden, con mucha capacidad, lo de Mateus, que con una disponibilidad mental y una inteligencia de juego extraordinaria, hizo muy bien esa función y bueno, creo que el aplauso para los jugadores, el reconocimiento a esa madurez que tienen, a esa mística y ese respeto que tienen por la camiseta y por la afición. Buenas noches, sí, bueno, analizamos, recibimos información de Brasil y justo se confirmó cuando nos pasaron la nómina acá de los cambios, de refrescar el equipo de acuerdo al último juego, de colocar hombres más jóvenes, de reservar algunos de los hombres de más experiencia para rematar el partido y bueno, estaban logrando su objetivo, con el 0-1 para nosotros estaban logrando su objetivo y el intermedio era tranquilizar el equipo, saber que hayan hecho las cosas bien, que ese gol era una situación extra del trámite del juego, de lo que había brindado la República Nacional, habíamos tenido una o dos posibilidades en primer tiempo, no las pudimos concretar, pero era tener cabeza fría, seguir jugando igual, brindarnos, quizás adelantar un poco más a los laterales nuestros, buscar hacer más volumen ofensivo y bueno, esperar que se diera esa situación. E igual hicimos un subcambio desde el punto de vista estratégico un poco posicional, era que Maneli viniera a la posición de Alejandro y Alejandro pasara a la posición de Maneli por por la habilidad y por la sensibilidad que tiene Alejandro para el acompañamiento y bueno, por fortuna dio resultado Maneli y vino para atrás, se sacó con la marca que le han dado, que le han colocado individual y Alejandro acompañó más en ataque junto con Felipe e hicieron un buen desequilibrio. Buenas noches, pienso que el partido fue redondo, el partido fue de 90 minutos, nos faltó el gol en primer tiempo, que hubo dos situaciones, la de Alejandro me parece, y otra donde quizás de Miguel Ángel se precipitó también, que era para Alejandro, pero el partido fue completo, el segundo tiempo quizás se ve con mayor fluidez, por el logro de esos goles, la confianza que se toma, la circulación de valor, y igualmente que ese equipo está muy cerca y debe dar más, eso es lo que uno espera, que en todos los lugares con su cuidado, con el trabajo, siga mejorando y al final usted ve que a Felipe casi desde la final no lo recuperábamos, desde julio, y así varias situaciones que van en camino, unos cuidándose, y ahora pues la situación que tenemos con el caso de la recuperación de Alejandro, de Alejandro Bernal, el proceso de Bocanegra, la medida que todos se cuiden y que todos se comprometan, vamos a llegar a un buen nivel. Bueno, creo que tener los pies bien puestos sobre la tierra, asimilar esto con esa humildad que debe ser, saber que los muchachos y todos nosotros, hay un desafío, hay un desafío con una suramericana que se fue y que el equipo la quiere lograr, el equipo la quiere lograr, y creo que por eso el compromiso, por eso esa madurez, el saber que ha habido momentos difíciles y que se han superado, ustedes vieron, hoy Borja fue más colectivo e hizo tres goles, o sea que todo eso es trabajo y todo eso es el apoyo, esa sinergia que hay entre los jugadores que se quieren, que se respetan, a los ojos que se dicen las verdades, que cuando tienen que bajarse de la caña, criticarse entre ellos, se critican y lo asumen con madurez, y bueno, es un equipo de hombres maduros y esperar que digan por ese comportamiento. El Noche, sí, es un equipo que tiene esa mistura, un equipo con hombres internacionales, como el caso Casino, el caso Clever, que entró en el segundo tiempo, el mismo Joao que entró, que es un jugador también, y después esa mistura que le daba el profesor Carpeñani, a esa ductilidad, a esa facilidad que tienen con el balón, y por la composición, por el biotipo de sus hombres, son el duelo que tuvieron los muchachos en Curitiba con 10, creo que fue muy mérito, que fue grande para controlar el juego aéreo de Cacín, de Juninho, de Claros, todos se levantan muy bien, son muy potentes, y creo que hay un muy buen comportamiento de Atlético Nacional. Es importante el haber sacado ese saldo a favor, y bueno, habíamos hablado con Alejandro Guerra, habíamos hablado con Franco de la virtud que tiene César, en la sensibilidad tanto para la media distancia como para el tiro libre, y esas son las cosas del cupo, ¿no? En un equipo brasilero, César es un hombre que ya tiene una trayectoria grande, jugando muchas eliminatorias con la selección venezolana, y ahora con una gran madurez, acá vino y nos hizo un buen partido. Buenas noches. Sí, ya hemos conversado con el gerente. Esa situación, cerro un equipo muy bravo, un equipo que está demostrando también que está en un gran momento, con mucha mística, con hombres desequilibrantes y esa potencia del juego aéreo. Y primero, asimilar esto, recuperarnos, ya planificar el viaje a Asunción, y estamos en esa situación, a ver si se juega el 24 al otro día del concierto, si nos garantizan el cuido y las condiciones de colocar unos gramilleros, algo que recuperen la cancha lo más rápido posible al otro día, y creo que se solucionaría el tema del concierto. Buenas noches. Sí, creo que hoy cuando nos fuimos con el 0-1 en contra, pensaba yo, bueno, Dios nos está preparando el mundial, así nos tenemos que ir. Pero este equipo tiene esa madurez, tiene esa rebeldía, sabía que es algo, que es un desafío grande, que queremos hacer el año completo, como dicen los hinchas, queremos a la otra mitad. Y estamos en ese camino, sabemos que quedan todavía muchos equipos fuertes, como San Lorenzo, como el mismo Cerro Porteño, de modo que vamos a trabajar, esperar que eso lo asimilemos bien, que lleguemos en buenas condiciones, que esos días y ese trabajo que nos implica la Sudamericana, la Copa Colombia, no nos afecte. Esto va a pasar por ese cuido, creo que, como les decía yo hace varias semanas, estamos trabajando la recuperación, estamos solamente recuperando el equipo y haciendo ajustes mínimos, y recubriendo a esa madurez, a esa jerarquía y a la calidad de cada uno de ellos. De modo que creo... Y lo de Felipe, sí, Felipe tiene esa misura importante, Felipe tiene esa misura importante, yo no sé si ustedes... Por ahí yo desde el primer día, recuerdo en el partido contra... contra Huracán, en Buenos Aires, le jugaron él, Marlos y Víctor Ibargo en punta, y era la idea de que... La facilidad que tienen ellos de derrotar, a él no le gusta jugar mucho por dentro, pero para mí es como cuando Willington, en algunos momentos, después de ser el extremo a extremo, que jugó en Millonarios, jugó en el Deportivo Cali, como un 9 o media punta por dentro, porque es un hombre muy desequilibrante, y Felipe tiene esa calidad técnica, esa sensibilidad tan especial para desequilibrar, ya sea por el extremo o sea por dentro, esperar que eso lo fortalezca, siga creciendo, le hemos insistido para que haga los dos trabajos, y hoy queríamos, ante un equipo que sabe tener el balón, tenerlo nosotros, con Manel, con Alejandro, con Felipe, y tener esa posesión de balón que nos garantizara tener el control del partido. Por ahí lo habíamos intentado, no me acuerdo, el juego acá en Calidad de los Cali, creo que fue contra Rosario cuando se dio la vuelta a ese mes 0-1, y es algo que desde la vez pasada, cuando quedamos eliminados de la Copa Águila, contra Junior, es algo que le he propuesto a Manelio, y le he propuesto a Manelio, porque la visión que él tiene, y cuando le montan esa marca persecutoria, hombre a hombre, es una forma de esa fase de la marca, y de darle juego al equipo, y saber que Alejandro es más vertical, que Alejandro tiene esa sensibilidad, para colectivizar en Porto, se me ocurrió en el intermedio, se me ocurrió, se lo aplatearon todos, dijeron que sí, y bueno, salió rápido el segundo tiempo, gracias a Dios. Bueno, no sé, sí, creo que Miguel Ángel estaba hecho para Atlético Nacional, él soñó con estar acá, él estuvo muy cerca de esas otras partes, a otros estuvo, pero cuando Atlético Nacional le hizo el ofrecimiento, creo que desde niño, creo que lo visualizó, y por eso quizás esa química, esa situación tan rápida, como que se compenetró, y aparte de eso, lo que significa como ser humano, para el resto de jugadores, porque es un muchacho muy noble, y bueno, que trabaja muy bien, y nos ha venido, creo que extraordinario, por todo lo que hemos logrado, en tan corto tiempo con él, y que se deja aconsejar, se deja corregir, recibe las exigencias del grupo, con mucha nobleza, y creo que eso lo hace más grande, positivo para nosotros, por eso, y lo deserro, creo que un rival, igual, dificilísimo, que seguro va a exigir, mucho Atlético Nacional, porque es un equipo que allá, en calidad local, es muy fuerte, que tiene hombres desequilibrantes, hombres de selección nacional, y bueno, la gran potencia del fútbol aéreo, que tienen los paraguayos, y hay que contrarrestarlo, y hacer un partido igual de inteligente, como ha venido haciendo Atlético Nacional, en calidad de visita, y sacar el resultado que queremos.